Hola, estamos aquí en Musa y bueno, quiero presentarles la creación del día de hoy, pero antes, bueno, les voy a platicar un poquito de mi creación. Bueno, se los voy mostrando y les voy platicando sobre mi creación, ¿les parece? Estamos aquí con nuestra modelo, con la temática de naturaleza muerta. Bueno, aquí tenemos a nuestro fotógrafo Carlitos, que está haciendo la sesión de fotos, pero quiero que vean cuál es el tema y por qué la creación de este maquillaje. Aquí el tema es, como lo comenté hace ratito, lo que es la naturaleza muerta, pero quise darle un poco de vida con lo que viene siendo ese toque verde en los labios. Es como una representación de que la naturaleza que para todos suele ser muerta, para nosotros como artistas tiene vida, tiene vida y tiene esperanza.